Buenos Días Gracias por continuar con nosotros Para ahorita vamos a hablar sobre un tema muy importante para las mujeres Y sobre todo aquellas que son primerizas que por primera vez están embarazadas Pues cómo cuidar esa alimentación Para ello tenemos a la médica nutricionista Mayra Muñoz Que nos va a explicar un poco sobre esa alimentación que deben de tomar en cuenta Pues en esta faceta del embarazo Pues también no solo las mujeres primerizas Sino también mujeres que ya también han tenido niños Pero que tal vez no más deja uno vivir lo que es el cuidado durante el embarazo Buenos días doctora Buenos días, gracias nuevamente por la invitación Gracias por permitirme dirigirme a la teleaudiencia de Canal 12 Ciertamente pues el embarazo es una temporada o época hermosa Es una experiencia, es un regalo del cielo Pero no solamente para las mujeres También tiene que ver los varoncitos Porque tienen la misma responsabilidad en el asunto Exactamente Entonces primero antes de que comencemos la conversación Yo quisiera pedirle a usted señora embarazada Joven embarazada Al esposo, al novio, a la mamá A todas las personas A todas las personas que tienen que ver con la mujer embarazada O aquellas como dijiste bien Que piensan embarazarse A buscar papel y lápiz Porque hoy vamos a aprender La nutrición El asunto del aumento de peso durante el embarazo Es una cuestión matemática Entonces usted necesita información básica Para saber cuántas libras debe aumentar durante el proceso O durante el embarazo Para que no se exponga a enfermedades metabólicas Como la diabetes gestacional La hipertensión arterial O hipertensión gestacional Perdón Que desafortunadamente condiciona la preeclampsia Y en casos extremos a la eclampsia ¿Verdad? Entonces tome nota por favor Porque hoy vamos a aprender Son fórmulas matemáticas Que indudablemente desde casa Nos van a ayudar a tomar mejores decisiones Acerca de la alimentación y el aumento de peso En el embarazo ¿Por dónde debe iniciar doctor? En este caso Pues digamos planeó o no planeó Pero se dio cuenta que está embarazada ¿Cómo o a partir de ese momento ¿Por dónde tiene que iniciar? Lo primero que tenemos que hacer es Averiguar si comenzamos el embarazo Con un peso saludable o no Porque de eso depende el aumento de peso Vamos a ver Lo primero es conseguir el índice de masa corporal Esto es una fórmula matemática Agarras tu peso en kilos actual No, perdón Agarras el peso en kilos con que iniciaste el embarazo Y lo dividís entre tu estatura al cuadrado ¿Verdad? Eso te va a dar el índice de masa corporal Es saludable cuando es entre 18.5 y 24.9 Este es el resultado de esa ecuación matemática Que les acabo de dar Entonces De este resultado va a depender Por ejemplo Si la muchacha embarazada comenzó su embarazo Con un índice de masa corporal de 18.5 o menos Va a necesitar aumentar entre 28 y 40 libras Durante todo el embarazo Si comenzó su embarazo con un peso saludable Y con un índice de masa corporal Dentro de 18.5 a 24.9 Ella va a necesitar aumentar entre 25 y 35 libras En todo el embarazo Si comenzó con sobrepeso Con un índice de masa corporal Entre 25 y 29.9 Va a necesitar aumentar entre 15 y 25 libras Y si el asunto se trata de obesidad Un índice de masa corporal mayor de 30 Va a necesitar aumentar únicamente entre 10 y 20 libras En todo el embarazo ¿Y cómo se traduce esto? Durante el primer trimestre El embarazo está dividido en tres trimestres Las primeras 12 semanas corresponden al primer trimestre De las 12 a las 24 Al segundo trimestre Y de las 24 semanas hasta que el embarazo termina Ya el tercer trimestre Entonces durante el primer trimestre Usted puede aumentar entre 1 y 4 libras No es necesario aumentar de peso También, perdón Necesitamos desmentir el mito De que como estás embarazada Vas a comer por dos Eso es lo que nos dicen las abuelas Las sobras, la tía, la mamá Y eso no es verdad A ver, si la literatura dice Que podemos aumentar entre 1 y 4 libras Las primeras 12 semanas de embarazo Significa que no tenemos que comer doble Tenemos que comer lo que siempre comemos Y mejorar nuestros hábitos de alimentación Durante el segundo y el tercer trimestre Si hay un aumento progresivo de peso Porque el niño ya está formado En las primeras 12 semanas Tiene todos sus órganos ya completamente formados Y a partir del segundo trimestre del embarazo Lo que el niño hace es aumentar de peso Crecer para pesar finalmente entre 7 y 8 libras Que es lo esperado Al final del embarazo Entonces las pautas de la alimentación Perdón, durante el embarazo No difieren mucho de cuando no estamos embarazadas Todos tenemos que alimentarnos con frutas Verduras, cereales integrales Que son los famosos carbohidratos Tenemos que preferir proteínas magras Es decir, cortes de carne, de res, de cerdo Pescado, pollo, magros Magro significa sin grasa ¿Verdad? Siempre estoy procurando Procurando proteínas de alto valor biológico Como el huevo también El huevo es fundamental en la alimentación De toda paciente embarazada Y por supuesto Elegir grasas saludables ¿Verdad? Elegir alimentos En nuestra cultura En nuestro Nicaragua Freímos todo Hay que tratar Hay que tratar de freír menos Y si freímos Con poquito aceite Y con aceite de calidad ¿Cuál es el mejor aceite que podemos emplear para freír? El aceite de canola Que fue prensado en frío Por el tema de los procesos industriales Que disminuyen la calidad de la grasa Y en vez de ser buenas Se convierten en grasas inflamatorias ¿Verdad? La embarazada debe incluir aguacate Todos los días Ahorita estamos en temporada de aguacate No es caro comer aguacate Así que intente por favor Consumir unas dos, tres rodajas de aguacate Todos los días En guacamole Imagínate Vamos en el huevo Proteína de origen animal De mucho valor biológico Combinada con una grasa saludable Y si le agregamos Cebolla Chiltoma picadita Un juguito de limón Y sal divino ¿Verdad? Entonces Es muy importante Que usted maneje esto Por otro lado Durante las primeras doce semanas No vamos a necesitar mayores cambios En la alimentación Ideal sería Que antes de quedarnos embarazados Comencemos una alimentación rica en frutas y vegetales Irse preparando Irse preparando Exactamente Hay quienes hablan de comenzar a consumir suplementos Vitamina ¿Verdad? Para garantizar que la anidación Y el proceso del embarazo comience de manera óptima Sin embargo, pues Hablemos claro La mayoría no planifica el embarazo La mayoría queda embarazada Sea casado o no sea casado En tres meses se han cantado Exactamente Exactamente Entonces, ¿qué hacer? Tenemos que saber que durante las primeras doce semanas No deberíamos de aumentar de peso Máximo una, cuatro libras A partir de las doce semanas Tenemos que incluir Doscientas sesenta calorías adicionales A nuestras necesidades calóricas Eso lo tiene que conversar usted con su nutricionista O con su médico ginecólogo A partir de las veinticuatro semanas Usted va a necesitar Cuatrocientas setenta y cinco calorías adicionales A lo que usted sin un embarazo necesita Para hacerle frente a todos A todas las exigencias calóricas y nutricionales Que tiene el embarazo A la doctora ¿Y por qué hay que aumentar entre veinticinco y treinta y cinco libras Si yo empecé mi embarazo con un peso saludable Y el niño pesa solo siete, ocho libras Y el resto, gorda voy a quedar Me han dicho muchas pacientes ¿Verdad? Pero usted tiene que tomar en cuenta No solamente por el niño una aumenta de peso Platicábamos al inicio de la entrevista Y antes de salir al aire Que las mujeres embarazadas aumentan de peso ¿Por qué? Porque se aumenta la grasa corporal Porque se aumenta el volumen sanguíneo Por el útero Que se aumenta de peso Perdón, de tamaño O peso Por el embarazo ¿Verdad? También el tejido mamario crece Y el tejido mamario no solo es músculo También es grasa Y por otro lado el líquido amniótico ¿Se acuerda que el líquido donde el bebé está dentro del útero? Entonces todo eso es peso ¿Verdad? Y todo esto va a mejorar Va a revertirse Si usted durante el embarazo Cuida su alimentación Ya le dije No es ciencia No es nada extraordinario Ni tiene que mandar a traer fresas a la Patagonia Ni salmón importado de Canadá No Con la alimentación nicaragüense Usted puede cuidarse Durante el embarazo De manera que usted al finalizar No termine con sobrepeso Ni con obesidad Recuerde que durante el tercer trimestre del embarazo Se puede condicionar Por el excesivo aumento de peso La aparición de la diabetes gestacional La aparición de la hipertensión gestacional De la preeclampsia Y peor aún de la eclampsia ¿Verdad? Que termina muchas veces De manera catastrófica Ahora Usted decía Doctora también La alimentación El pescado Pero en este caso Digamos ¿Cómo le debe distribuir Digamos en la semana La mujer embarazada Todo este tipo de alimentos Digamos El pescado Usted decía La res ¿Y cuál era la otra? El pollo El pollo En este caso Digamos ¿Cómo se distribuye La embarazada Para consumir Todos estos productos Digamos A diario O en la semana? El aporte de proteínas Es importantísimo Durante el embarazo Y tiene que ser una cuestión diaria Pero recordando Pautas como Por ejemplo La carne de res Y el cerdo No es saludable Consumirla todos los días Porque tienen muchas purinas Y tienen mucha grasa saturada Entonces hay que Comerla una o dos veces por semana Todos los días La mujer embarazada De comer huevos Debe tomar leche Por el aporte de calcio Que se necesita Durante el embarazo Una mujer adulta Necesita mil miligramos De calcio adicional A sus necesidades Por el embarazo Y si es una muchacha Adolescente Antes de los 18 años Embarazada Necesita mil trescientos miligramos Entonces se dice Que un vaso de leche Descremado Por favor cuide La cantidad de grasa Que consume a través de la leche Porque también hay grasa saturada Un vaso puede contener Más o menos Entre doscientos cincuenta Y trescientos miligramos De calcio Entonces podemos consumir Dos vasos de leche Adicionando a esto Una porción de queso Bajo en grasa Bajo en sodio Yogurt natural Que también es rico en calcio Y vegetales Como por ejemplo El brócoli Ahora tenemos brócoli Por todos lados Lo has visto Un día de estos Estuve en el mercado oriental Y las personas Que venden Sus verduras En la calle Que andan ahí En su carretón Lleno de brócoli Eso es Es decir Podemos comer brócoli Todos los días Porque estamos garantizando No solamente El aporte de fibra De vitaminas Y de minerales Que contiene Sino también el calcio Que es muy importante Y el hierro El hierro En la mujer embarazada Es fundamental ¿Dónde estamos? ¿Dónde están los alimentos Ricos en hierro? Todos los animales Perdón Todas las Las proteínas Las proteínas De origen animal Y todos los vegetales De color verde Por favor Incluyalo En su alimentación Todos los días Comer saludable No es caro Es más caro Enfermarse Y tener que pagarle Al médico Y a la farmacia Las medicinas Que se necesitan Para tratar la enfermedad Que desarrollamos A consecuencia De no cuidar Nuestra alimentación Doctora Para Digamos ¿Dónde la pueden localizar Para una mayor consulta? Tal vez Está Pues alguna embarazada Y quiere cambiar Pues su alimentación O mejorarla ¿Dónde la pueden localizar? Atiendo De tres maneras Esto de la pandemia Vino a modificar Las formas De las consultas médicas Atiendo De forma presencial En la clínica Del hígado Localizada En Vía Fontana También atiendo En línea A través de Zoom Y tantas plataformas Que hay Hoy en día Y que están Accesibles a todos Atiendo también A domicilio Porque hay Yo soy también Médico Diabetólogo Entonces atiendo Muchos pacientes De la tercera edad Que prefiere Que le lleguen A ver a su casa Y si usted Embarazada También prefiere Que le ayudemos En su casa No hay ningún problema Solo me tiene que llamar Al 87237010 Será un gusto Para mí es un privilegio Y un honor Poder contribuir A la salud De quienes me lo permiten Bueno Muchísimas gracias Doctora Por esta importante Información Y recomendación Pues sobre todo Para las mujeres Embarazadas De las que pues Están planeando Embarazarse Nosotros así Nos vamos A una pausa Comercial Pero esto no le calme Reconocimientos Denuncias Quejas Y sugerencias Envíelas A Canal 12 Programa Buenos Días Nicaragua Residencial Bolonia O llámanos A los teléfonos 2266-0691 2266-9983 2266-9984 Escríbanos a nuestro Correo electrónico Canal12 Arroba Canal12 Punto Com Punto Ni Redes Sociales Facebook Noticias 12 Nicaragua Youtube Canal 12 Nicaragua Twitter Arroba Canal12 Ni Visita nuestro sitio web www.canal12.com.ni Música 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 Música